Si hoy es sobre presidenciables, entiendo que no hay careo, es ahorita por marca. Dice usted, ¿con cuál de los siguientes partidos se identifica más? Morena, 45%, PRI, 12%, PAN, 10%, Partido Verde, 6%, MC, 4%, PRD, 3% y PT, 2%. Entonces, si Morena fuera en alianza con el Verde y con el PT, brincaría el 51% conforme a la identificación partidista. Claro. Y si los otros fueran en alianza... Ah, es que aparte hay una parte infundante que no sabe y ninguno, ¿verdad? No, un chorro de los de ninguno y... 14. Fíjate, hay más ningunos que otros partidos. Luego, ¿qué calificación le daría al trabajo de los siguientes partidos políticos? ¿Me ayudas, Lalo, ahí? Sí, ahí Morena trae un 6.8, Movimiento Ciudadano trae un 5.1. Me llama la atención, está por encima de otros partidos de más años en este rubro. Hay dos polos ahorita, que es Morena y Aliados y Pan y Aliados. Sí. Y Movimiento Ciudadano está, digamos, quedándose en medio de la discusión. Entonces, los que no están de acuerdo con ningún polo, está creciendo Movimiento Ciudadano. Bueno, pues ahí está. Por otro lado, está el Partido Verde con 4.9, el Partido del Trabajo 4.9, el PAN con 4.7, PRD 4.6 y PRD 4.3. Ahí sí lo veo un poquito más parejón, ¿no? En la primera está muy desproporcionado, ¿no? Sí, es que aquí es calificación. Claro. No, pero la otra es... El partido con el que más te identificas. ¿Qué más? Producción. Pero qué curioso que los propios pristas califican más a su partido. La reforma será. No sé de cuándo sea la... No, no creo que sea de eso. Pues digo, no sé de cuándo sea... Ahorita al final debe de venir la información. Si este domingo fueran las elecciones para Presidenta de la República, ¿por qué partido votaría? Morena 46%. Lo que hablábamos ahorita es la que ya vimos arriba, ¿no? Bueno, Morena 46%, Movimiento Ciudadano 4, El Verde 4, PT 2. Morena con aliados estaría llegando al 52%. Y del otro lado, el PRI 10, PAN 7, PRD 3. Y lo que llamar atención es No Sabe 11, Ninguno 7. Cualquiera uno es secreto 3. Todos estos, pues se los tendrías que ponderar y Morena anduviera ahorita por el 60%. Fíjate, si se alinean PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, apenas llegarían a un 24%. Es correcto. Y la alianza del partido de Morena con PT y Verde, 55%. Impresionante, ¿no? Pero yo le sumé a Movimiento, porque si no, sí estarían en el hoyo todavía peor. Sí, ¿no? Ahora, esta encuesta es muy valiosa. Ay, mira nada más quién va llegando, Ricardo. A ver, pónganlo al aire a mi compadre, pero así, con su mejor frente. Sí, sí, sí. No, bueno. Gracias, compadre. Qué rico está. Nos dejaron unos taquitos aquí. Oye, pero se ve que ya se comió baños antes del lugar. Trae guardado. Trae hielera. Sí, se ve que ya venía con el taquio. Bueno, regresamos a... ¿Cómo te gusta joder a la gente, Lalo? Eres mala persona, ya me di cuenta, ¿no? Compadre, es que... Pobre Ricardo, que dice, ¿cómo ve él? Es que después de lo que veo ahí en la cámara, compadre, ni modo de quedarme callado. No, no, no. Pero bueno, nos dio su mejor frente el buen Ricardo. Bueno, luego estábamos con las alianzas, ¿no? Así es. 45, 15, 11. Yo creo que Movimiento Ciudad no va a ir solo en la presidencial. Pues yo creo que deberían de pensar en ya armar el Macrián tal cual, ¿eh? No creo que le convenga a MC, porque el problema es que si te vas con el PRI, con el PAN, también te llevas tus negativos. Y como lo viste arriba, tiene pocos negativos. Pero ganarías más positivos, porque de otra manera nomás no sumas. Pero el asunto es, electoralmente, la alianza no te garantiza el triunfo, pero el 11% le garantiza una fuerza importante en el Congreso. Bueno, si te regresas a la primera que pusimos, ahí sí, mira, ahí sí Movimiento Ciudadano no está... O sea, solo en la calificación. O sea, ahí sí ellos podrían analizar también ese punto y dices, ay, pues... Pero esto es identificación partidista, la otra ya es intención de voto. Sí, 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 claro. Entonces, ahora, ¿qué tiene que ver con él? Que tiene ahorita Movimiento Ciudadano dos candidatos presidenciales fuertes o relativamente fuertes, Samuel y Colosio. Alfaro está muy desgastado. Bueno, en este momento, yo no... A ver, yo no digo que... Yo tampoco votaría por ellos, pero te estoy diciendo. Es que yo... A mí lo que se me hace increíble es Colosio, si nadie lo ve. No lo vemos en Monterrey. A ver si tienen unos platitos, ¿no? Sí, estaría bien. ¿O quieres una servilleta? No, no, no. A ver si hay algunos platitos desechables. Debe de haber. Bueno, ¿qué más tenemos en la encuesta? A ver, para ver si podemos terminar. Más adelante, respuestas únicamente de aquellos que se identifican con Morena. Marcelo Ebrard lo conoce el 64% y tiene una calificación cuantitativa de 7%. Claudia Shema la conoce el 49%. Todavía puede crecer un poco más. Tiene 7.8 de calificación. Ricardo Monreal, 32. 5% de calificación. ¿Qué más? Bueno, pues no ayuda mucho el... ¿Quién cree que sería el mejor presidente? Marcelo Ebrard, 37. Claudia, 33. Monreal, 13. ¿A quién elegiría como candidato de Morena? 36% Claudia. Marcelo Ebrard, 32. Ricardo Monreal, 13. Qué interesante cómo se cruza, ¿no? Sí, claro, pero bueno. Pero al día de hoy, pues está aparentemente entre Claudia y Marcelo, ¿no? Ahí está. Aunque ahí viene Adán Augusto, ¿eh? Ahí viene... Yo sé que tú la traes con el secretario, que es un tipazo, pero ahí viene. Bueno, no voy a pelear contigo en esta parte. Sigamos con la encuesta porque hay muchas cosas que... No te digo que eso ya está cantado, ¿no? Ya, cállate. Es la niña de los ojos, pero bueno, ya está bien. Cállate, cállate. No, 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 no. No es así, compadre. Deja seguir el programa. Bueno, dale, dale. Bueno, esto te toca a ti porque es tu bloque. Diviértete, compadre. El escenario es tuyo. Bueno, pues vamos con los que solamente se identifican con el PAN. En este caso, a Ricardo Anaya lo conoce el 85%, a Margarita Zavala el 81%, Marco Cortés el 17% y Mauricio Vila el 12%. Y bueno, pues con esto serían los personajes, gracias, que podrían competir, pero sin duda alguna, pues yo creo que todos están muy desgastados. Sobre todo las dos figuras que van arriba del PAN, Ricardo Anaya y Margarita Zavala, pues ya estuvieron en la contienda presidencial pasada. Sí. Y la verdad es que a mi punto de vista muy particular, compadre, yo no los repetiría. Yo buscaría una nueva figura porque estos yo creo que ya están muy quemados. El déficit de candidatos, ¿no? Pues es que no hay competencia. Es lo que te digo, la oposición está en el hoyo. Bueno, y luego la siguiente. ¿Quién cree que sería el mejor presidente? Es tu bloque, disfrútalo, Lalo, por favor. ¿Pero por qué mi bloque yo no soy panista? Ah, bueno, tú está bien, tú, tú. ¿Y de qué color trae la camisa hoy? Fíjense, para que vean Lalo. Ah, o sea, ahora resulta. Entonces tú, ¿de qué color vienes? No, yo ando veraneado, como si fuera a la playa. Fíjense, Lalo lo que trae puesto hoy, trae camisa azul, su, ¿cómo se llama esto? Su avatar o no sé qué, de Ferrioni, hasta eso usa marca, ¿entienden Lalo este güey? Verde con rojo, ¿no? Y trae calcetines amarillos. Y ropa interior naranja. Ah, y los chones rojos. Naranja, naranja. Ah, naranjas, naranjas. Bueno, a ver, síguele, Lalo, con la encuesta. Bueno, pues ahí está. Creen las personas que están a favor del pan que Margarita Zavala haría un mejor papel como presidenta. Ricardo Anaya un 32%, Mauricio Vila, que yo por cierto no sé ni quién es, el 11%, Marco Cortés 4%, y bueno, pues el resto no los conoce y todos dicen que ninguno en un 13%. ¿A quién elegirías como candidato del pan? Pues ponen a Margarita Zavala por encima de Ricardo Anaya con un 36% contra un 23%, Mauricio Vila 13%, Marco Cortés 7% y pues todos o cualquiera 7%, que es lo más alto. Dale compadre. Adelante. Esto también es tuyo, dale, ahora te toca a ti lo tuyo, dale. ¿Qué me estás albureando? No, dale, dale. Por el lado del PRI, Alfredo del Mazo, 35% lo conoce, 6 puntos de calificación, Miguel Ángel Osorio 27, 5 de calificación, Manuel Fabio 23, 6 de calificación, Alejandro Moreno 21, 4 de calificación, Omar Fayad 20, 6 de calificación, ya los demás no tienen caso. ¿Quién cree que sería el mejor presidente? Alfredo del Mazo 20%, ¿y quién elegiría al candidato? Alfredo del Mazo 20%, pues está robado ahí Alfredo del Mazo, me parece, ¿no? Pues sí. En el PRI, digo, falta que ganen, ¿verdad? No, pero me llama la atención sus posiciones dentro de sus partidos, ¿eh? Ahí, claro. Pero bueno, ahí está. Esta es la que me parece increíble, pero bueno, no sé, si no vemos al alcalde aquí en Nuevo León, cómo lo ven a nivel nacional, pero bueno. La evaluación de personajes, Luis Donaldo Colosio Riojas con un 57% que lo conoce, Enrique Alfaro, que tú dices que está desgastadón, pero mira, 47%, Samuel García 39%. No, pero mira su calificación, está desgastado. Bueno, el 4.8 y está mejor evaluado, sí. Bueno, se contrasta con el conocimiento. Exactamente. Pero bueno, Ivonne Ortega 16% con el 5.2% de calificación y bueno, más abajo, ¿quién creen que sería mejor presidente? Luis Donaldo Colosio con un 27%, Samuel García 24%, Enrique Alfaro 16% e Ivonne Ortega el 14%. ¿A quién elegirías como candidato? Mira, Samuel García 30%, Luis Donaldo Colosio con el 25%, Ivonne Ortega 18% y Enrique Alfaro, ahí está el desgaste del que hablabas, 7%. Pero les tengo una mala noticia porque el gobernador que recién entró aquí a Nuevo León nos prometió, nos juró, nos perjuró que él no va a buscar la presidencia y que sí va a terminar. Entonces, descuéntenlo de ahí, ¿verdad, compadre? Eso dijo, es correcto. ¿Qué más? ¿Ya se terminó? Los que se identifican, Pripan, PRD, La Alianza, ¿quién escogerían? Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Alfredo del Mazo y Alejandro Moreno. Rápido, vámonos para otros temas. Y para terminar, ¿qué tanto confía en el INE? 53%, no vemos, ¿qué dice? Ah, 53% confía, 44%, no, 44% confía, 53%. 100% confía, guau. Pues también es parte de la campaña de desgaste que ha tenido el INE. No, y sus propios errores. Pues todo, se junta. Sí, pero los propios errores. Entre los errores y el... Bueno, pues el árbitro que no es árbitro, ¿no? O sea...